Muchas gracias. La empresa socialmente responsable cumpliendo una vez más con 300 tratamientos maíz. Esta es nuestra segunda donación. Hace aproximadamente unos 20 días atrás dimos otra donación de la igual cantidad. Donde nosotros cumpliendo responsablemente con lo que está pasando. Es un momento bastante difícil para el país, pero tampoco es de hacernos a un lado. Es decir, presentes y es donde más necesitamos en estos momentos, apoyando a todo lo que es la comunidad de Puerto Portez y a las comunidades de influencia de nuestro proyecto. ¿Cuánto le parece que tiene la empresa que tiene la empresa? Son 239 mil empiras. Esta es nuestra segunda vez. ¿Y qué tipo de empresa estará realizando para necesitar de esta pandemia? Pues como de antemano preliminarmente estas, queremos ver conjunto con la municipalidad. Estamos llevando todo esto muy a cabo a lo que ellos nos estén indicando, haciendo las indicaciones. Pero estamos a lo que ellos digan porque ellos son los que están acá recopilando todos los datos de cómo se está veniendo lo de la pandemia. ¿Cuántos tratamientos en total entregaron? Ahorita ya llevamos 600 tratamientos maíz. La primera vez fue 300. Esta es la segunda vez. Cojo otros 300 unidades. La primera vez fue 300. Esta es la segunda vez. Hasta la segunda vez. applicant